Tenemos que estar firmes todo el tiempo y cuando se manda una orden, hay que cumplirla. Yo no he llegado aquí porque... ¡Ah, que llegó el gordo! He llegado aquí por mis méritos que ha tenido en la institución, cumpliendo con órdenes. De manera que... De golpe, señor, pero usted no fue cadete, ¿verdad que no, señor? No, señor. Muchas gracias. De manera que... No, pero con esa barriga nadie llegue a cadete. ¿Con qué habló, señor? No, señor, no, señor. De manera que tenemos que invadir. Tenemos que invadir porque una orden... Perdón, 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 perdón. De corte, señor, de corte. ¿Quién fue que enganchó a este señor? No, yo me enganché solo. Yo vi que estaban todos corriendo. Me puse una ropa y me metí aquí. Pero a mí no me enganchó nadie. Yo no tengo carnet ni nada. ¿Algún problema? Porque tú no me puedes botar porque tú no me enganchaste ni tú me pagas. Pero usted tiene que respetar. Mire, caballero, soldado, respete a mi marido y yo. Mi marido. ¡No! Ah, pero aquí hay una desesperación muy grande. ¿Tú te estás comiendo eso? Ah, pero de ñeca para abajo tú le vas cualquier cosa. ¿Pero qué tú quieres decir? Que él no está bueno, ¿eh? Sí, 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 está bueno. Pachárselo a los perros, sí. Por donde quiera que yo lo veo, es un papi. Oh, sí, 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 sí. No, incluso hasta saca dos si tú quieres de ahí. ¿Cómo lo divides eso? Es un apiado. ¡Atención! Sí, señor, sí, sí. Sí, mi mamá. Y miren, de manera que vamos a seguir los lineamientos. Vamos a invadir inmediatamente. Tenemos que invadir esa tierra. Y... Yo no estoy de acuerdo. ¿Cuento con usted, verdad, que sí, soldado? Silvio Mora. Conmigo no. ¿Cuento con usted, verdad, que sí, soldado? Claro, papi. Ahí está. Señores, la mujer es por tierra. ¿Cuento con usted, verdad, soldado? Sí, señor. Ni hazme pregunte. No estoy de acuerdo. No voy a invadir. Yo no soy invasor. Soldado, mire. No voy a invadir ninguna tierra. ¿Cuál es la baisa tuya? No voy a invadir. ¡Gordo! No quiero invadir tierra. Pero que usted es un soldado y se debe a la impulsión. ¿Renuncio? ¿Renuncio? Mira, mi amor. Acuérdate que yo quiero un terreno ahí en esa tierra llamada Abata. Yo quiero un terreno porque yo quiero una casa con piscina, bien grande, como tú lo prometiste. Pero usted no quiere que tú quieras que yo haga. Pero ofrécele algo. Persuárelo, como yo hice contigo. Ya, ya, ya. Ay, tú. Soldado. ¡No me c***a, gordo! ¡Dije que no! ¡Dije que no y no voy! ¿O tú crees que yo voy a estar? Deja esa gente tranquila, que esa gente están tranquilos por ahí, para tú venir probarlo. Oye, oye, el guapo de la más dura está que el pendejo quiera, ¿eh? Si esa gente te quilla, no voy para allá. No voy, pero está diciendo la verdad. Ofrécele, ofrécele, o mira. Ah, pero tú me tienes impresionado, ¿eh? ¡Ofresionado! Tú me tienes impresionado, ¿qué yo quieres, qué tú quieres que yo haga? Pero, óyeme. Ofrécele, ofrécele que no hay nadie que no caiga. Ok, ofrécele. Vamos, papi. ¡Soldado! Desgraciado que no, que no voy, no me, oye, no me enamores, que no me va a conseguir, ¿eh? Aunque me ofreca un casero del grupo Eplosión, que es mi altita preferido, no voy, no voy. ¿Qué? ¿Qué tú quieres? Y si yo como que no quiero las cosas, te ofré cosas. No, no, no. Son muy pocos dineros. ¿Qué no quieres, mami? ¡No, no, ofrécele! Ah, no, ve tú aquí, que yo no puedo estar dando tantos viajes para allá. Es que no quieres, mami. Oiga lo que se le va a hacer con usted. Ya se le va a dar una última oportunidad. Espérate un momento. ¿Y es de verdad que este es tu marido? Sí, es de verdad. Oye, pero tú por un rango, tú le marchas a eso. ¡Soldado! ¿Qué rango? ¡Respeto! Pero si tú no respetas a esto, te vas a respetar a ti. Yo lo que quiero es un terreno en el avatar. Y como le va diciendo, eso... Comando. ¿Usted está seguro que a esa mujercita no le pega cuerda? ¿Usted está seguro? ¡Atención! Mami, mira, yo... Yo estoy en creer lo que está diciendo, oíste. ¿Y qué fue la... Pero tú estás abrazado, coño, con el... ¿Qué es usted? ¿Cómo tú quieres, coño? ¿Pero qué fue lo que él te dijo, papi, ahora? ¿Tú me crees capaz de eso? Ella es una santa. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Es una santa. Sí, sí, cómo no. Cómo no. Mira, se le va a ofrecer lo que se le ofreció. No saques cuartos, que a mí tú no me vas a por nada. A mí no... ¿Cuánto hay ahí? Una tarjeta. De su... Mira, qué roso. No, 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 no. Pero eso tiene tres galones de gas y el monogás. ¿Tiene monogás? Claro. No. Pero no me van a engañar después de que yo haga mis filas. No, 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 no. Porque tú sabes que me están engañando a uno. Sí, sí. Hace su fila, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a invadir, vamos a invadir. Ya, señores, firme todo el mundo. Sí. ¡Firme! Ahora yo voy a buscar la cápsula para que lleguemos inmediatamente allá. Sí, señor. Ese gordo es el pelotón. Ay, Dios mío. Ay, la cápsula. Bueno, pues nada, pues a mí me busca una home mail para yo ir. Home. ¿Y qué es eso? Por la cápsula. ¿Dónde vamos a estar? Para allá, firme de los terrenos. Toma tu tarjeta. ¡No, no, no, muchacho! ¡Eso es seguro! ¿Por cómo? ¡Eso es seguro! ¿Dónde está el chofer de esa vaina? Eso se le da con un control y tú caes allá, muchacho. Ay, oye, espérate. Llévatete celular para que estemos comunicados allá. Ok. Dame tu BB-PIN. Está ahí anotado. Bueno, bueno, bueno. ¿Y hay que meterse ahí? Sí, vamos, vamos, vamos. Entra. Dame a acomodarme. Gordo, pero es que hay ajino. ¿Y las puertas o qué vamos? Vamos a ir todos ahí en eso. Espera ese momento. Tiene el pie. Tiene el otro. Ok. Bueno, ¿qué pasó, bebé? ¿No te fuiste? ¿Por qué yo no le hallo el guía a esa vaina? Pero, corazón, que eso es una cálcula. ¿Una cálcula? ¿Una cálcula? ¿Una cálcula ahí no hay de nada? ¿Quién fue que lo enganchó ahí? No, que no me enganchó nadie. Es que yo me enganché solo. Yo lo que voy a hacer es que desde que yo llegue allá me voy a vestir. Yo tengo que buscar a esa gente por internet. ¿Cómo que se llama el sitio? Abatá. Abatá.com Ajá. Óyeme, llévate algo, porque no, que están ellos ahí. ¡Encurecitos! ¡Sí, rompato! ¡Ah, no, pues yo me voy! Se va a gozar de aburro. Ok. No respondo por mí si vengo lleno de aburro. Vamos, al lado. Vamos, al lado, Mariano, al lado. Vamos tú, vamos tú. Pero, ¿y si lo piso? No, no pisa nada. Ahí caben todos. ¡Esta fue ya, espérate! ¡Ale! ¡Esto! ¡Esto fue el otro! Corazón, tú. ¡Tu caben! ¡Ábrale el paso, que esto es la regla de aquí! ¡Al paso, moria! ¡Al paso, ahí! ¡Quítese de ahí! ¡Ahí! ¡No fuimos, no fuimos! ¡Mi amor, te quiero! ¡Esto! ¡Vamos, al lado! ¡Vamos, ya! Y ahora ver mi nene pa' allá. ¿Para dónde tú vas, gordo? ¿Qué? ¿Qué discusión es esa? ¡No te metas aquí, que tú no querías! ¡Oye, yo no te voy a dar a mi lado! ¡Ah, pero mi mujer está ahí a esto, pendejo! ¿Qué pasa? ¡Oye, ya esto está aquí! ¡Yo voy pa' allá, verdugo! ¡Soy yo! ¡Quítate de ahí! ¡Que tú no cabes! ¡Me fui! ¡Que yo no quepo de qué! ¡Como ustedes discriminan a uno! ¡Siempre! ¡Yo qué puedo! ¡Perdiste tu mujer, porque aquí la llevo en primera clase! ¡Yo me voy a pie, coño! Más adelante, llegaron a la tierra de Avatar. Y sucederán cosas asombrosas. ¿Y si te doy el wiki? ¡Tú me lo hagas! ¡Jajajaja! ¡No me lo hagas! ¡Para que ahí tú y yo tenemos que hablar, verdad cabrón! ¡Hombre, del diablo que no me siga! ¡No me atosigue! ¡Pero es que tú estás demasiado indecente! ¡Indecente, indecente no! ¡Que ya estoy cerca de que tú me estés helando! ¡Como un maldito caballo! La única mujer buena eres tú aquí Pero se lave con un caballo Digo, el caballo está bueno, pero no es para tanto ¿Por qué es que yo te cedo a ti entonces? Pero tú no me puedes ceder así Porque si yo te dije que ya, que sí Que la vaina va No me asco sigue No me asco sigue Sí, pero tú sabes que No me asco sigue Sigue así y me va a perder Oye, yo no te quiero perder Tú eres la mujer de mi vida Pero carajo, el hombre no se oficia tan Tan, 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 tan El hombre no es tan baboso como tú El hombre que se enamora así de la mujer Lo cogen de esa pendeja que Sí, está bien Oye, tú Aquí todo el mundo en esta selva Sabes que tú te en mí Ahorita estaba un caballo Un caballo de esos grandes en mí Y me lo espantaste Oye Ahora tengo yo que estar andando a pie Porque tú me celas con todos los caballos Pero oye, me oye Yo soy el único macho de esta selva aquí A mí es que tú tienes que hacerme caso ¿Y quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Qué quién? ¿Quién? El hombre de tu vida, mamaceta Ay, ay, yo de vera Ay, yo de vera Ay, yo de vera ¿Eh? Además, además Tú estás flojo ¿Qué? ¿Yo estás flojo? Tú estás flojo ¿Qué? 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 En esta selva Se jodió Porque aquí es que están todos Aquí es que están todos las matas de Levante Oye, oye Oye, oye Deja de estar ofendiéndome así, eh ¿Y si tú no se le... ¿Quién eres tú para yo no ofenderte? ¿Cómo que soy yo? ¿De qué familia tú eres? Pozo Andala, mi... Pozo 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 Pero de lo seco Pozo de lo seco Oye, oye Óyeme Óyeme A mí es que tú tienes que hacerme caso aquí Porque yo soy el macho de aquí ¿Eh? Ey 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 Hombre del diablo Pero por Dios Ey, ey Respeta Oye Tú no ves que tú... Tú no ves que tú eres un perro Oye Usted mejor está con un caballo que con un perro Oye Tú sabes que yo soy decente aquí Yo no... Sí, pero lo hiciste decente ¿Demente? Porque ni si oyó ¿Me? No, pero... ¡A la alta gracia! Pero... Oh, qué... Oh Pero... ¿Cómo estás? No, no Esa mano no Una hoja limpia ¿Quién tiene ahí? ¿Cuál de ustedes tiene una hoja limpia ahí? Oye Oye Una pringamosa pues Respítame bien No sé No sé No sé Ajá Pero tú eres nuevo aquí Nuevo no Pero yo soy de aquí Nuevo no Ese es de medio uso ya Pero en buena condición No, yo... Lo que pasa es que yo me crié en Nueva York Pero yo... Vine la semana pasada Soy Jake ¿Tú no te acuerdas? Jake 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 Que yo vivía en el otro barrio Jake ¿Tú no te acuerdas? Jake 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 Cuidado si este otro de los maritos tuyos oíste Jake Jake Tente mucho cuidado conmigo Señores Tente mucho cuidado oíste Señores de culpa El que culpa ahí primero El que culpa ahí primero ¿Quién? ¿Quién? El que culpa ahí ¿Tú quieres ver? Señores déjense un pleito Ey, ey, ey Cuidado si me... ¿Tú por qué tal más? ¡Ey! ¡Oh! A mujeres no se le la... A mujeres no se le la... Oye no te metas tú No te... Te doy con esta flecha Que brinca para arriba Cuando venga a caer Ya estás podrido ¡Tú eres loco! Ah, sí, sí, es bueno Armado ¿Verdad? Dejen su pleito Señores no peleen Vamos, vamos, vamos ¡Es que este hombre en el diablo Me tiene jalta! Pero vamos a civilizar ¡Me tiene la vida jalta! Oye, oye, oye Oye que es lo que pasa Mira, ella es la nubia mía Dije que es la nubia mía Pero ahora sí ha cogido Salir con un caballo Que tiene por ahí Oye, escúrame Ah, pero que la competencia es desleal Caballo, caballo, donde quiera Está claro Sí, pero si tú no tienes menudo Para devolver, no compre eso Pero vea, que es lo que yo estoy Averiguando vaina contigo ¿Quién eres tú? Mira, asqueroso Aquí no hay piedra No, no ¿Qué es lo que tú vienes a hablar Me disparaste a mí? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Para tú vienes a hablar disparate? Ah, pero entonces tú vienes nuevo aquí Vienes a insultarme también No, insultarte, no Porque yo vengo a este pleito Yo no estoy haciendo nada Yo lo que vienes a este día Es un pleito Y me parezca hablar Oh, está lo que ustedes Ah, no te apures Yo vengo ahora ¿Qué me importa a mí? Domínguez, ¿quién es que Pobre módulo, ahí tú cantan? ¿Qué es lo que se traje? Ve acá, Zoe ¿Qué es lo que le pasa? Entonces tú me dices Que tú eres Jake Sí, yo soy Tú no me dices Tú eres Santo Domingo Tú eres Zoe Saldana No te hagas Tú no eres Zoe Yo soy Nefiri Tú eres Zoe Tú eres la hermana de Nipo El reggaetonero El que grabó el disco Y si te doy el wiki Tú me lo hagas Y tú me lo hagas Sí, yo te conozco No No Pero tú eres Jake Jake no, Jake Tú eres Jake Pero cállate El que vivía en un callejón Parte atrás Como lo que me fue Sí, pero Yo lo sé Pero si yo le digo A Jake Cameron Que yo me llamo Jake Yo no me puedo en la película Sí Tuve que decirle Jake Oye, pero ven aquí ¿De dónde es que tú vienes? Yo soy de allá De la humida De Anderes Tú no te acuerdas Que yo gané el doble De Toño Rosario En el calientísimo Del 9 Soy yo Soy yo ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo No, no, no Y dame razón Dame razón Tú que vienes Yo hace rato Que me mué para acá Para esta selva Ni en valla Eso está más desbaratado Que la harina de trigo Sí Y dame razón ¿Y en qué está el presidente Este muchacho Balaguer? Solo Balaguer Oye, ¿Dónde? Joaquín Balaguer Joaquín Ricardo Balaguer Vallejo Esa era una era Ahora es la era de Lionel Lleva 12 ¿Es una era? ¿Es una era? Sí Por ahí que vamos Eso es lo que se usa ya Es una era ¿Qué tú quieres? Que le baraten el patrón Espérate Tú me quieres dejar dicho a mí Que Balaguer no es el presidente Pero hace rato Después de eso han pasado varios Se está acabando el mundo Se está acabando el mundo No, pero que ya Balaguer lo acabó Ya, ahora le toca Y háblame Háblame de la luz ¿Cómo se ha comportado Macorís? ¿Qué Macorís? Pero Macorís Cuando Balaguer Que lo pusieron Porque había un disparate Ahora hay un viejo Que se llama Manresini Que tiene otro disparate Bueno, en su casa no hay luz El diario sale a protestar A él se le olvida Que él sale a protestar Pronto, maldita luz Es verdad que soy yo Eso no tiene solución Yo estoy de acuerdo Con que allá hay que pasar Un reda Por encima de las edes Y del congreso Sí Y eso está tan malo allá Sí, porque tú es sobado Vos que trabajo Ay, yo tengo un deseo Tengo un deseo de ir allá Ay, no vayas No vayas No vayas Mira, y dime ¿En qué está mi programa favorito? ¿Cuál es? El Caribe Show Cuando estaba Raúl Grisante Raúl Grisante No, pero Mi amor ¿Cuál fue eso? Raúl Grisante Tenía 18 años de edad Sí Raúl Se fue bien Se fue a vivir para Miami Ahí está bien ¡Mambo! Pero es la voz igualita ¿Sí? Sí, Raúl Grisante De lo bueno Que él hacía Lo, lo, lo Me encantaba Ay, mi amor Me encantaba Estoy bien Y le cobraba Y le pagaba Sí, por eso Ya ese era su trabajo Sí, ya Pero ya Él se dio cuenta Que había que trabajar Y se fue a trabajar Sí Sí Vive como un rey Ay, qué bueno Y tú entonces ¿Nos vamos para Santo Domingo? No, no No, no Para allá Para allá Para allá Pero Soy Tú eres una estrella Ya tú sales en toda la portada Que tú estás arrollando No me digas Soy Dime, Ney, Feri Que ya yo cambié Ya yo hasta la zona La cédula de aquí cambié ¿Cómo va a ser? Así, sí, así Ya soy ciudadana de aquí Te pido Yo no estoy haciendo nada Pídeme Yo vengo para acá Pues aquí hay aire fresco Aquí se respira Ah, no Y la luz llega a cara aquí ¿Cuál? No, no Aquí prendemos cucullo y ya Ah, sí Tú estás preparado, ¿verdad? Pero quiero de boca vacía ¿Qué rojo? Boca vacía Quiero que tú vienes a hablar Ven y paraste a mí Tú todavía Tú no te cansas De coger golpes Ay, ay Si yo Yo no estuviera solo ¿A quién haces tu letación? ¿Tú me van a estar bien? No, te doy Te doy Que ustedes no pueden ver Un muchacho joven Que de una vez Quiere matarlo ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? No, no, no Que ese es uno de tus maridos Y ese Mira, te doy ahí Ey, sí No, espérate No, déjalo a mí Dale para que tú veas Dale para que tú veas No, no No, no Ven, ven 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 Ven, tíra Ven, ven Yo te lo dije a ti Señores, vamos a sentarnos en la mesa del diálogo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieren con el muchacho? Se lo van a comer mismo Señores Vamos a buscar a tripinos Para que nos sentemos en la mesa del diálogo No, no Ya yo no quiero diálogo Vamos a hablar Vamos a hablar Soy Quítate Quítate Soy Póngale a llamarnos Póngale a llamarnos Póngale a llamarnos Póngale Póngale Para allá viejo el diablo Para allá viejo el diablo Echa para allá Echa para allá Echa para allá Ahora Tú ves Tú ves Perdónenme Perdónenme Perdón Perdón Ustedes no están en piedra Cualquiera le calla pedra Déjame hablar con ellos Habla con ellos Boric ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no No, no, no Ah, pues Sakaría Ferreira ¿Qué es lo de? Sakaría Ferreira entonces ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sakaría? ¿Qué es? ¿Sakaría? ¿Qué es? ¿Qué es? No te apures Tú y yo nos vemos Para la próxima le van a ir pejora a los cuatro Déjale, besarle la mano a ella se salvó por ella, me lo iba a comer a todos fresco, irrespetuoso, es un tigre dominicano aquí donde quiera a tu gusto y yo me alegro no, yo sé por eso hablo así yo sé que se fueron, hoy alante de ellos voy a hablar pero déjame pesarme eh, dame la pendeja que es ese pero no, pero aquí no aquí no aquí no qué 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 es lo que tú quieres perro pero tú eres yo soy un c***o viejo tus proposiciones como que tú eres que estás yo te veo a ti, yo estoy a tu orden yo no estoy haciendo nada dame la pendeja que te salve de ellos yo vine sin dinero pero yo me voy a montar en una vaina y caer aquí yo no tengo un chele no te haga el pendejo, saca saca pero aquí saca la pendejadita saca soy yo no tengo nada, lo único que yo tengo es una tarjeta de solidaridad eso es, que aquí no podemos vivir sin eso cuando regresemos tremendo pleito se armó por este moreno mátame si tú quieres mátame acabe acabe ahí hay una vez que no les gusta voy a escuchar ello vuela no pero aquí se puede vivir aquí yo no habito el primer huelguista aquí no importa que a dónde puede nosotros caer no hay ni más soy yo soy yo de que soy yo Jay ver acá si hay un soldado el que viene acá funciona conmigo ay muchacha espérate no señor así no oh 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 no muchacha ay 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 pero pero explícame esto es, si aquí soy yo ya, ya yo soy pero que tu hiciste, que tu estas vestido de esa forma mira como yo llegue igualito que yo me metí al internet y como que aquí viste que compre, pase por la tienda y me puse esto pero explícame y dime como es el ambiente aquí como son la gente aquí no no yo no yo no llegue no me estas viendo aquí pero que fu** que fu** mira esto que es que es esto soba ven soba soba este pájaro que es no 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 dile míralo, 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 míralo quién es míralo gordo soy yo James el guardia el que te quitó la mujer ah pues ni lo sabía no verdad el oso guardia el guardia suyo y que hace usted vestido así hoy tú te asombras cuando vea a Toño Rosario así allá es lo mismo soy yo lo que hace que me metí para llenar a esta gente lo que pasa es mi amor acuérdate que él es el que sabe encargar de convencer a la civilización Avatar a que te parece mira tenemos que organizar eso, tenemos que invadir inmediatamente claro que sí tú me vas a descubrir en esa mata de selva todo lo que hay yo quiero que conversemos sobre eso yo te voy a devolver tu tarjeta de sanitaria coño pero como vas a hacer esa vaina no 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 oye no puedo no puedo invadir esta gente esta gente vive muy en paz y vive muy tranquilo para venir a hacer ese daño de eso haciendo y mi apartamento con piscina y eso y amor compramos eso en sabana perdida ya me pierdo tu cojo o sea no aquí no aquí no yo cabía ahí en la jodía ay pero no fui yo afuera el que te dejo no fui yo no tanto que yo soy pendejo yo te he comido todo puerto coño pero 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 y 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 oye tenemos que quedarnos aquí porque que aquí no hay no hay gasolina ni se necesita no ni hay luz ni se necesita aquí no hay transporte público y aquí tampoco hay mujer ya yo tengo la mía usted como otra de cualquiera al regreso de la pausa otro lío para el moreno por estar de chulando que vaya es por macho y una mujer peleando por macho ay 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 oye lo que más lo que más lo que más me satisface es saber que ya el gordo se le digo lo que hay que tú y yo estamos ruyendo para que se desilusione porque a mí me da pena cada vez que lo veo dando gritos ay pero tú sabes una cosa que fue la mejor elección que yo hice Yo lo sé, eso lo dicen todas, nada más veré tú, todas. Mira, y vámonos para allá atrás, para la matica. Pero espérate, espérate, que yo nunca voy a escuchar tus re... ¿Y esto? Soy, 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 cálmate, soy. Soy, párate. ¿Qué? Párate. ¿Para qué? No, ayúdame a buscar 10 pesos que se me cayeron. Ah, no, porque se ponen para pelear. No, dejan esos perdidos. Oh, pero... ¿Y esto? No, 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 esto no. No, 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 no. El primero que yo te pensé... Ahora sí no es por cuál. Espérate. Eva, ya es por macho, que soy. Y una mujer peleando por macho, ay, ay, ay. ¿Y tú eres hembra? ¿Y tú más de madre? ¡No! ¡Escuérame, ven! ¡Escuérame! No le busques la boca, es a ti, tú la conoces. Yo no tengo pelo en la lengua. Déjame hablar con ella, déjame hablar con ella. Soy, soy, soy. Dime, no es una vaina. Dime, dime, dime. Cálmate, mira, mira qué es lo que pasa. Dime la jojota, háblame de la jojota. Ella vino en la casa de su lado conmigo porque ella... ¿Cómo? Yo soy su mujer. No, no tan descaradamente así, vamos a decírselo más suave. Ella... Espérate. Tú me quieres decir que esa especie es de allá, de allá? Sí, de allá de la tierra, de Santo Domingo. Mierda, pero allá sí son feas. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Feas y chiquitas. No. Nosotros sí somos bonitos porque somos canillos y grandes. No. Pero mira, una mujer que no tenga una canilla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se puede ver bien? ¿Eh? No, pero eso no es nada. La televisión es que está llena de feas. Incluso bonito también Carlos Batista ya. Después no hay nadie. Bueno, va a ver que se raga la televisión. No, 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 no. Eh, espérate. Permiso, no. Explícame. ¿Quién es ella? Ella... Ella eso es Saldaya. ¿Tú no la has visto? No, no. ¿Qué significa en tu vida? Porque ella me está a mí acabando, aquerociándome a mí. Como que yo fuera cualquier mujer. Oye, lo que pasa. No me vengas tú a celar que yo nunca te he celado con el gordo, eh. Puede que al yo llegar aquí... ¿De dónde tú eres, rubia? De Santo Domingo. Prepárate, porque allá vas a caer tu flecha. Cuando yo te dé con esta flecha, vas a caer en el barro Vietnam. Parte atrás. ¿Y qué tú te crees? Mira, es militar que tú... Oye, 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 ya. 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 Oye, ya. Oye, ya. Ella es mi mujer, ¿y qué? Ella es mi mujer. Te vas a arrepentir. Porque a mí no me coge de mojiganga nadie. Ajá. Es más, tú me verás. Por mi madre, que a esa noche no se le vengan mis hijos. Oh, gran cosa. Gran cosa. Gran cosa. No le hagas caso a esa loca. Claro que sí. Es así. Yo grito, no adueñamos. Sí, yo sabía. No podemos estar así separados. Mira. Tú sabes que yo soy el marido. Y eso, carajo. No, dice que habían terminado. 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 ¿Qué es lo que tú haces con ella en la mano? No le pongas la mano. Te equivocaste ya a mi novia. No le pongas la mano a ella para que no nos matemos como dos perros aquí. Ay, pero llegó el momento que yo quería. Era un matarme contigo. Ven. 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 Ve. No, no. leftover. Dale, 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 dale. No. No, no, no. No, no, no. Ay, espérese. No, no, no. Espérese un momento. Espérese, la cosa no son así. Eh. Usted se puso, usted está fuereEn. Uy, no tiene valor de hombre. Ahora, ahora no quiere. Y así que ustedes pelean en el grupo. Ah, sí, así que nosotros peleamos. Mire, viejo, aquel guakeroso. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. Mira mi, mira mi flow. Mira mi pin. Mira, si vamos a por aquí. Mira, porque yo no te doy. Porque allá está prohibido darle a viejo. Pero si no, te iban a una golpeada. Y hasta la boca te iban a coger algo a ti. Oye, no me cambie el tema. Conmigo en las peleas. Ven, un duelo contigo. Vamos, va un duelo. Así que, por favor, quiero que todo el mundo calme. Solo, solo, solo. Porque aquí no se sabe en qué va para esto. Un duelo. Ay, mi vida. Saca tu alma, vamos. Saca tu alma que vamos para el duelo. ¿Cuál alma? No me digas que tú viniste desarmado. ¿Cuál alma? Nosotros vinimos a un duelo, fue. No, pero espérate. En el barrio vi los duelos corriendo. La diversión no se detiene. Porque al regreso, el desenlace de esta historia. ¿Qué? Otoño, Pablo, que me gusta. Es mi cantante, por favor. Bueno, yo, yo quiero aprovechar este momento para, para decir algo. Será un honor que tú me traduzcas. Ah, sí, 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 sí. Un humano, un chiche y sobreba. Eh, incluyéndolo a todos ustedes, viejos damas y caballeros. ¿Ni están borrando de? Él está aquí porque va a hablar antes que le den su tablazo en el palacio. ¿Azúcar para Gatudú? ¿Repite la vaina? ¿Azúcar para Gatudú? ¿Azúcar para el café que no hay? Bueno, yo me están entendiendo más claro que tú. Ah, pues, por fin, ¿entiendas para qué dicen que te estás educando? Habla tu mierda, tú. Ah, no, no. Lo que quería decirle es que me den permiso, que voy a hablar con ellos que son de mi tierra. Ah, sí, sí, dale, dale. Mira, ellos son feos. Dime, mi amor. Mira, yo... Yo... Yo lo menos te respeto. Ay, pero Dios mío, ¿por qué te agresión a la mujer? Te pega a esta mujer, cuando te caen a la mujer, ¿qué te ha pegado? Te pega a ti. Yo, yo quiero pedirte perdón porque... Pero tú no me has hecho nada todavía, no me has pido perdón. Tal vez te lastime el corazón, pero... Yo quiero decirte que aquí, en esta tierra, es reconocido lo que es el verdadero amor, lo que es la amistad, lo que es la sinceridad. Y yo... No, es un grito que tiramos. Te pega. Entonces, como yo... Yo quisiera como que tú vuelvas con tu bordo, que tú... Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tú estás desesperado. Ese es un amigo. Echa pa' acá, muchas gracias, gracias. ¿Te va a echar pa' acá? No, 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 no. Ech, mira, te están devolviendo. Sí, sí, lo que pasa es que... Te están devolviendo, cuando la mujer no sirve... A mí me voy a poner la mano y... Ay, 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 tú que estás pendeja. Tú me pones la mano, mira, miras. Y te seco, sé que sí, te empolgo. Eso es de santuano, eso es de santuano. Y es una brujería que te vuelve un gongoroso. Y es una brujería que te sellas ella ahí, también. Sí, eso es de símito, así que lo quiero ver. Símito es el viejo más brujo que hay en santuano. Así que esta pequeña, esta pequeña. Gordo, oye, yo no quiero estar contigo, gordo. Si aquí no había nadie, es que va a haber poca cosa. Entonces, cambió por el viejo y un viejo en el suelo. Es para el suelo que va. Claro. Nada, yo le pido perdón a ustedes, porque yo sé que en algún momento lo ofendí. Yo le voy a decir la verdad. En principio, nosotros lo que queríamos era invadirlo a todos ustedes. Ella, el gordo, que era el jefe, y yo, que era un guardia, invadí su tierra para venir a hacer apartamentos para vendérselo al gobierno barato, para engañarlo a ustedes. Pero entonces decidimos que no, que como ustedes viven, vamos a vivir todos aquí como una sola familia. Y ya eso, caballo. ¿Qué es eso? Dándome las gracias. Sí, pendeja de uno, que es que también, ah, pues tú tienes que ir aprendiendo. Entonces, no, no, gracias, gracias. Yo quiero decir algo, ya que se está en emoción. A la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer. ¿Qué? No, Toño, o lo sabes, que me gusta, que es mi cantante favorito. Son los mandos a pover, y son los mandos a pover, y son los mandos a pover. Yo quiero decir algo, desde que ese morreno aterrizó aquí, yo estoy vuelta loca, estoy como chivo por hobo, por él, sirvo menos que una guayaba podría río abajo. Y más que tú te pareces a Yari, hacemos un CD y nos pegamos aquí. Nos pegamos, nos pegamos. Y nada, y yo públicamente, aunque me da vergüenza, quiero decir, que yo quiero, que yo quiero brullir con él. Yo no estoy haciendo nada, yo no estoy haciendo nada. Y eso no tiene nada de raro aquí, porque aquí todos lo hacen, pero yo quiero, es una fantasía. Yo quiero hacerlo ahora, y delante de ellos. Ay, que bien, no se hagan ilusión, no. No, yo todavía mantengo mi vergüenza de la dominicanidad, ¿qué es lo que ustedes se creen? Yo soy un perro, pero para allá atrás, aquí no. No, obviamente, aquí no hay YouTube, ni Internet, aquí. ¿Seguro? Sí, aquí se usa. No va a aparecer Jason Manny, lo va a aparecer. No, no. No, no. Ay, pero mire, eso. ¿Tú me vas a decir a mí que mañana yo no voy a ver a Kirsi y va a poner esto? No, no, muchachos, no. No. No hay Internet, pues entonces vamos, allá me quedan un pote de romo primero, para yo calentar y botar la vergüenza. No, no, aquí es mamá Juana que usamos, aquí, con cácara de esos palos, aquí, porque aquí no me tenemos así. Que me consigan una mamá Juana, para entonces yo, para ir botando esta presión. Sí, ya me echa el delivery, para que nos mande. Dígale que traigan dos Jumbo y de vuelta de 100 pesos. Dígale que traigan los otros días sin cuenta. Dígale, ¿tú estás seguro que tú eres bebedor? Eso no son precios de una gente que... ¿Cómo lo haces? ¿Qué tiempo tú tienes que no te bebe un trazo? Dígale, a unos 30 años. Señores, estos hombres con migraña no beben. La Juana está más cara. Está más cara, ¿cómo? Ah, pues están igual. Pero lo importante en nosotros es la familia, y el que bebe es como que no procrea. Bueno, pues entonces nada, vamos a meter manos, pero vamos a esperar primero que ellos se vayan, o que ellos... No, no es culpa que me da, pues entonces así no podemos. No, es que tengo como una náuncia, una vaina. Yo quiero como... Como una pata de jabón para comer. Cuidado, ahí tú estás preñado y me quieres pegar en eso a mí. ¿Ustedes no tienen arroz cruz? Ay. ¿Cómo? Señores, su loca acaba de embarazar hace mucho tiempo, y viene a pegarme en eso a mí ahora. Mira tú, muchachos, que tú estás descalzo, ¿puedo comer de tu cachaza de pie? Y mira que nosotros nada más, desde que salimos preñado, nada más duramos 7 horas para parir. No, pues cuando tú quieras empezamos. Ay, tú eres preñado. Pero como, pero yo te conocía así. Tú tenías eso, ya. ¿No ves que tú me estás engañando? Tú tenías tu barriga. No, no. ¿Esa barriga es tuya? Je, je. Como bien, yo he hecho algo. Mire, busqué su grupo. No, yo no he hecho nada. ¿Que no es tuya? No. Por eso lo tengo yo de testigo, por eso. Por eso le dije yo, que era delante de ellos. Muchachos, ¿quién es el papá de la barriga mía? Él, él, él. Miren, jabladores. ¿Ustedes me han visto a mí en algo? Pero yo no he hecho nada contigo. ¿Que no? Oye, aquí, tú no sabes cómo que así se usa. ¿Cómo? Oye, con la... Oye, ¿tú te has pegado todavía? ¡Ambra, muere, guiado! Esta noche gozaremos con locura. Le estaremos una sonrisa pero pura. Y la gente que aplaude sin censura. Reirá sin amargura. Y que vengan de todas partes del planeta. Para que esto todo el mundo lo sepa. Que aquí se goza, aquí se ríe. Aquí se baila y no lo olvide. ¡Suscríbete al canal!